La Dirección Técnica y Estudios de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas se realizó una gira de campo al distrito de Violey para brindar seguimiento a los proyectos en ejecución y algunos que están por ejecutar. Entre los proyectos destacan la malla perimetral de la Escuela Bajo de Coto, la malla perimetral de la Escuela Juan Rafael Mora Porras en El Carmen, la primera etapa del Salón Comunal de San Isidro, las mejoras al piso del Salón Comunal de Altamira, la batería sanitaria del Templo de Colorado y el sitio de futura batería sanitaria del Templo del Carmen de Violey, importantes obras que se tienen que realizar en esta zona de Buenos Aires de Punta Arenas.